Nos consiguió Daleto, nos consiguió una reunión a la que fuimos a hablar sobre el tren, ¿no? Sobre los problemas que ocasiona no tener tren en los pueblos como Raúlson, Castilla o Vigil, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la reunión, ¿cuál fue el saldo? ¿Cómo vuelven? ¿Con qué expectativa? Yo me vine recontento, como chico con juguete nuevo. Porque sinceramente al no tener muchas salidas en los pueblos como Raúlson, como yo te decía, nosotros tenemos muchos estudiantes que viajan a Buenos Aires, y el precio que se paga por una combi, haciendo traslados, porque no tenemos una combi directa a Buenos Aires, tenemos combis que van a Chubilcoy y de Chubilcoy tienen que tomarse una combi a Buenos Aires, hay precios que rondan más o menos entre 350 y 400, y un tren pagarían 90 pesos, hay una diferencia total, abismal, que saca la cuenta que con un solo viaje pagarían todo el viaje del mes. La solución a que haya un tren va a llegar a corto plazo, será un tren similar al Martita, utilizarán el tren chino, ¿cómo será? En la reunión nos pusieron un poco de acuerdo, porque todavía falta el sí, pero estamos muy seguros de que se va a dar. El tren chino pararía tres veces por semana, sería el viernes, sería el domingo y quizás el miércoles, hasta que se hagan todos los estudios correspondientes a lo que es la parte, ¿cómo se dice?, la parte de infraestructura, ¿no?, y también ver las máquinas como están, porque sinceramente está todo destruido. Yo ayer estuve caminando por las vías, yo soy, o sea, no me quiero, le meto muchas horas a mi trabajo, y cada vez que se emprende algo me meto muy adentro. Ayer estuve caminando por las vías y en un trecho de mil metros encontré 25 durmentes rotos. La realidad es que está muy destruido todo, que se ha agarrado un país muy detonado, lamentablemente, y eso va a llevar a que, va a llevar un tiempo. El año que viene yo calculo que ya se va a dar, vamos a tener otra vez el tren, pero va a llevar un trabajo, un esfuerzo, un esfuerzo de la nación, un esfuerzo de todos, de todos nosotros, ¿no? Así que, bueno, yo calculo que para el año que viene si se va a poner en marcha bien el tren como debe ser. Nosotros llevamos todo un trabajo preparado, fotos, y mostramos ahí, ¿no?, mostramos a la gente, y estuvimos hablando mucho del tema. La idea es, nos comentaron, que ellos, en la mayoría de los pueblos y ciudades, el municipio se hace cargo de la reparación. Yo al mostrarles cómo estaba el puente, cómo estaba la estación, cómo estaba todo caído, estuvimos hablando, así que hay una posibilidad de que nos consigan un poco de algunas cosas que nosotros, con la mano de obra municipal y del pueblo, lo podamos acomodar, ¿no? La estación de Rousen es la más destruida de todas. Sinceramente, tenemos un puente que es un ícono, no sé, es un monumento para nosotros el puente. Nosotros, del puente te manejás. Es un monumento que está muy venido abajo, que va a llevar mucho dinero, mucho laburo, volverlo a poner en las condiciones que debe estar. Pero lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Acá tenemos todo el apoyo de la gente, el apoyo del intendente y funcionario, que si no fuera Moreno no se puede hacer nada. Pero lo vamos a hacer y en la reunión estuvimos hablando. También fuimos, no quiero, fuimos con más concejales, porque si no, no nombrarlos quedaría mal. Al contrario, tengo muy buena reacción con todos. Fuimos con Marquito, Scali, fuimos con Ana y con el presidente. Así que, bueno, estuvimos hablando, todos nos dan una mano. Yo calculo que ese puente dentro de poco, el año que viene, va a dar que hablar. Va a quedar muy bueno, va a dar que hablar igual que la estación.